Queridos amigos y amigas del Seibo Camina, muchas gracias por estar ahí pendientes en todo momento, por poner todo su corazón y alma en esta lucha por la dignidad de los peregrinos, que así nos llamamos, de la Asociación Mamá Tingo. Pues esta mañana hemos tenido la reunión en el Palacio de Gobierno, donde nos recibió el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, también estaba la Defensora del Pueblo, la doctora Soila Martínez Guante, el Director del IAD, Instituto Agro Dominicano, el Director del CEA, Consejo Estatal de la Azúcar, el Diputado por nuestra Provincia del Seibo, Jean-Louis Rodríguez, y Antonio, el Director de INAZUCAR, junto con Kenia, la Directora de CONAN. Y luego, bueno, todos los miembros de la Comisión, y quien se unió fue a esta Comisión que participamos el martes, el abogado doctor Obed Fabián. Bien, quienes primero hablaron fue el Director del Ministro Administrativo de la Presidencia, el Ministro de Oribe Olivo, quien dijo que, en primer lugar, he hecho un cargo de Fabián, que los papeles de Carta Constancia, de Pedro Barona, que son legales. Y que, bueno, han estado haciendo muchas investigaciones y que el CEA, el Consejo Estatal de la Azúcar, puede dar 2.000 tareas, que el IAD puede dar 4.000 tareas, y lo tal serían unas 6.000 tareas, y que solamente habría 2.000 tareas para los campesinos. Entonces, es aquí cuando ellos dicen que otras posibilidades serían que los terrenos que los campesinos utilizaban se buscaran en otro sitio. Cuando interviene el abogado Obed Fabián, es cuando dice que realmente Pedro Barona solo tiene titulación de 4.000 tareas, y que hay 10.000 tareas que los campesinos estaban trabajando desde hace años, y que puede haber otras 5.000 tareas del CEA y del IAD. Por tanto, suman las 20.000 tareas, que es lo que pide la asociación. El Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ahí vio una puerta abierta gracias a la precisión del abogado, y entonces ordenó en ese momento a José Dantés, que es la persona encargada a nivel nacional de titular los terrenos, para que hubiera en ese momento una reunión urgente con el director del AD, el director del CEA, y que el lunes se van a reunir ellos con una comisión de nosotros para buscar esas 20.000 tareas, porque él, dice, un rato anterior se reunió con el Presidente de la República, Daniel Medina, y él dijo que rápido, por favor, se encuentren todas las tareas que los campesinos estaban trabajando. Y después nos hemos reunido aquí con el Grupo Grande, en la Casa de las Domíngicas Misioneras de Rosario, para contarles todo. Y bueno, todas las personas han dicho que se quedan aquí, que nos quedamos aquí, todo el tiempo que haga falta, porque la presión se hace desde aquí. Vienen los medios de comunicación a cada momento, y entonces vamos a tener esa presión hasta que tengamos la decisión. Si nos vamos aquí todos, y así lo han dicho los campesinos, pues entonces esta noche se va a terminar, allí todavía no hay seguridad. El ministro de la Presidencia se comprometió a que haya allí seguridad, también a que van a cesar las órdenes de arresto, y que los campesinos que han estado presos se les limpien su historial para que no tengan antecedentes penales a la hora de pedir un trabajo. Bueno, consideramos que ha sido una reunión muy importante, que el diálogo siga abierto, tenemos que esperar solamente unos pocos días más, y que por fin esa tierra que los campesinos les dio la vida, que también quieren morir en ella, sea realidad y a la próxima semana y que esa tierra se pueda ir a ella sin ningún problema de criminalización y de falta de seguridad.